El gobierno le puso discusión inmediata al proyecto de ley sobre identidad de género que está radicado en la Comisión de Derechos Humanos y nosotros tendríamos que comenzar a discutirlo desde hoy y votarlo, votar en general y votar en particular. Acá también hemos recibido ya el parecer de muchas organizaciones por lo que ya estaríamos en condiciones de poder comenzar a discutirlo y aprobarlo en particular. Es un proyecto emblemático justamente del gobierno y vamos a comenzar hoy día. Es un proyecto que le interesa mucho al gobierno, le interesa mucho también a la ciudadanía y tenemos que empezar a votarlo en el día de hoy.